El primer motivo de consulta de enfermedades renal en niñas y adolescentes es infección de vías urinarias. Uno de los más importantes también es la nefropatía por lupus. Si tu niño tiene muchas infecciones urinarias, si hace chichí en los calzones, si moja la cama en la noche, si es obesidad, si fue prematuro, si es un paciente diabético o tiene alguna enfermedad sistémica que afecte los riñones, hay que solicitar una valoración con nefrología. ¿Qué son las reglas de oro para prevenir o disminuir el riesgo de enfermedad renal? Entre ellas es tomar una porción adecuada de líquidos, comer frutas y verduras, mantener una actividad física y uno de los más importantes es no automedicar al niño con analgésicos o antibióticos que no amerita. ¿Qué son las reglas de oro? ¿Qué son las reglas de oro? ¿Qué son las reglas de oro? ¿Qué son las reglas de oro?